Bueno, traemos hoy esta proposición, trabajada de forma coordinada con varios municipios de Euskadi y con nuestras compañeras del Carrequín Podemos del Parlamento Vasco. No se confundan por eso, no es una moción copiada o fusilada, ese no es nuestro estilo, más bien es una proposición basada en la necesidad de abordar ciertas temáticas estructurales, como el cuidado del medioambiente en este caso, de forma coordinada. Así, el cuidado de nuestro ecosistema y el desarrollo de políticas que garantice la salud de la ciudadanía ante episodios de contaminación atmosférica son ámbitos que interpelan a todos los niveles institucionales y, sobre todo, son ámbitos que nos obligan a tener una mirada más global e integradora. Por ello, es la idea de registrar esta proposición con el ánimo de unir esfuerzos que ayuden no solo a proteger a la generación actual y a las venideras, sino también a mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar el cambio climático. ¿Qué pedimos en esta proposición? Primero, instar al Gobierno vasco con medidas concretas y efectivas, las cuales se pueden resumir en tres ámbitos. Primero, hacer un control más riguroso de los factores que deterioran nuestro aire, a la vez que se facilita a la ciudadanía y, en tiempo real, toda la información relativa a la calidad del aire que respiramos en Bilbao. Segundo, modificar los parámetros de la red de calidad del aire de Euskadi para ajustarlos a los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y tercero, instalar más cabinas de medición, sobre todo en los lugares más conflictivos de la ciudad, para poder tener un diagnóstico real de la calidad de nuestro aire. Y se preguntaban por qué lo pedimos. Pues, básicamente, porque nuestra calidad del aire no es la más recomendable. No lo decimos nosotras. Según los propios registros del Gobierno vasco, Bilbao supera un año más los índices legales de polución como consecuencia del tráfico. Concretamente, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el centro de nuestra ciudad y por segundo año consecutivo, el nivel de dióxido de nitrógeno supera por tres puntos el límite de lo permitido. Al mismo tiempo, aunque es cierto que nuestros niveles de contaminación no se pueden valorar como saludables del todo, no es menos cierto que estamos muy lejos de otras ciudades, muchos más grandes y contaminadas. Pero por eso mismo traemos esta propuesta, porque en este ámbito es necesario actuar antes de que sea demasiado tarde. Lo hicimos en enero de 2017, en una comparecencia donde pedíamos un protocolo para evitar este tipo de incidencias y donde la señora Ibañez de Maitu nos contestó que no hacía falta porque la calidad del aire era buena. Al poco tiempo, pusieron en marcha un plan de mejora de la calidad del aire solo para Indochu, del que no sabemos si ha tenido algún resultado, porque a la vista de los datos no lo parece, no parece que haya sido así. A día de hoy, incluso desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, han reconocido abiertamente su preocupación por la situación de Bilbao. Además, si a esta deficiente calidad del aire en algunas zonas de Bilbao, no solo por los automóviles, no solo por el tráfico, sino también por algunas fábricas –ahí está, por ejemplo, Sader–, hay que hablar con los vecinos y vecinas de Zorroza y San Ignacio, y si todavía no lo han hecho, háganlo, porque ellos les van a contar la preocupación que tiene también en este sentido. Y a estas preocupaciones le sumamos la falta de coordinación existente entre el Departamento de Medio Ambiente y Sanidad del Gobierno vasco, por lo que la cosa, pues digamos que se empieza a complicar. En consecuencia, desde Udalberri demandamos que las cuestiones sobre calidad del aire no sean únicamente como sucede ahora en el Gobierno vasco del Departamento de Medio Ambiente, el de Sanidad también tiene mucho que decir y hacer a este respecto. Y así, numerosos estudios demuestran la incidencia de la contaminación en la salud de las personas. La propia Organización Mundial de la Salud ha dictaminado que las principales causas de muerte por contaminación son enfermedades de corazón y respiratorias, ictus y cáncer, por cierto, enfermedades que en nuestro territorio tienen una alta prevalencia. Lo que sí les pido, por favor, es que antes de finalizar mi primera intervención, les pido que en su turno de réplica no sean excesivamente simplistas, diciendo que nuestra propuesta no es necesaria, diciendo que la calidad del aire en Bilbao es buena, que ustedes y el Gobierno vasco hacen ya todo lo necesario, que con el protocolo municipal para mejorar la calidad del aire ya es suficiente. No nos digan, por favor, que con las 300 bicis eléctricas todo se va a solucionar. Díganselo, si no, a las vecinas y vecinos de la calle María de Odearo, que tienen el honor de vivir en la calle más contaminada de Euskadi. Es que ricasco.